¿Sabías que Hookace.com tiene claves de Windows 11 a una super oferta? Están celebrando ahora mismo su regreso a clases con una gran variedad de claves OM en oferta. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OM. Hookace.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo tienes que elegir la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usa mi código y obtendrás hasta un 30% de descuento. Lo cual, si lo piensas, lo deja a un precio mucho más barato si lo comparamos con la tienda oficial de Microsoft. Ahora pasamos a caja. Aquí tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tienes tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OM. Más información y links en la descripción. ARM podría estar preparándose para ingresar al competitivo mercado de las gráficas dedicadas. Esto implica una competencia directa con gigantes como Intel, Nvidia y AMD. Aunque ARM ya tiene experiencia en el desarrollo de gráficos con sus líneas Mali e Immortalis, estas han sido utilizadas especialmente en chips de bajo consumo para teléfonos inteligentes. La novedad aquí es que ARM estaría desarrollando una gráfica dedicada, algo que hasta ahora no ha hecho. Según el informe, un equipo de 100 investigadores está liderando este proyecto. Aunque los detalles sobre la etapa de desarrollo de esta GPU son escasos, se especula que podría debutar junto con un nuevo chip para laptops que ARM también estaría desarrollando. Es importante destacar que el mercado de GPUs dedicadas es muy competitivo y está dominado por empresas con productos ya muy consolidados. ARM tendría que enfrentarse no solo a las gráficas de Nvidia y AMD, que son ampliamente reconocidas en el mundo de los videojuegos, sino que también a los desarrollados por Intel. Además, los socios tradicionales de ARM como Qualcomm y Mediatek han optado por colaborar con otras compañías para sus necesidades gráficas, lo que complica aún más la entrada de ARM en este mercado. El informe menciona específicamente que ARM está enfocado en el procesamiento gráfico para el mercado de videojuegos, descartando la posibilidad de que se trate de un acelerador para inteligencia artificial. Esto es relevante porque hasta ahora las PCs basadas en tecnología ARM no han tenido un buen desempeño en el mercado de videojuegos, un nicho que la compañía parece estar decidida a conquistar. Sin embargo, la gran incógnita es cómo ARM logrará equilibrar la potencia de su nueva gráfica y que al mismo tiempo mantenga un bajo consumo de energía, ya que esto es un sello distintivo que representa a la empresa. Si no lo logran, podrían perder la ventaja competitiva que tienen en términos de eficiencia energética, especialmente en dispositivos como laptops. Valve ha dado un paso importante hacia la expansión de su ecosistema al anunciar que están trabajando para ampliar el soporte de su sistema operativo basado en Linux, SteamOS, a dispositivos portátiles de juegos rivales, como el Azure Rock Alley. Esta noticia señala un avance de la visión de Valve de crear un ecosistema generalizado de Steam Machines, una idea que ha estado en desarrollo durante casi una década. Laurence Young, diseñador de Valve, confirmó que la compañía está enfocada en agregar soporte para más dispositivos portátiles a SteamOS. Este anuncio se produjo después de que algunos observadores detectaran una mención interesante en las notas de la última versión beta de SteamOS, que agregaba la compatibilidad con botones para la consola portátil Rock Alley. Aunque el desarrollo está en progreso, Young subrayó que SteamOS aún no está listo para un uso inmediato en dispositivos de otros fabricantes. Sin embargo, aseguró que el equipo está haciendo progresos constantes en esta dirección. Es importante destacar que esto no significa necesariamente que fabricantes como Asus vayan a respaldar oficialmente el instalador de Valve o que vayan a enviar sus dispositivos con SteamOS ya preinstalado. Muchas empresas, incluida Asus, prefieren seguir utilizando Windows, principalmente debido al respaldo de los equipos de validación de Microsoft, que aseguran la compatibilidad entre diferentes configuraciones de hardware. Sin embargo, sería interesante ver cómo se desempeñarían otros dispositivos, como el Lenovo Legion Go, Aya Neo y GP de Pocket 4, si funcionasen con SteamOS. Además del soporte para dispositivos portátiles de terceros, Valve también está trabajando en una versión general de SteamOS 3 para PC. Por otro lado, Valve no ha olvidado su promesa de permitir el arranque dual en sus dispositivos Steam Deck. Aunque aún no hay una fecha específica para este lanzamiento, Young confirmó que sigue siendo una prioridad para la empresa. La expansión del soporte de SteamOS para dispositivos rivales podría ser un movimiento estratégico para Valve, que busca consolidar su presencia en el mercado de los videojuegos basados en Linux. Esto no solo podría diversificar el ecosistema de juegos, sino que también podría impulsar la adopción de Linux como una plataforma más común para jugadores, lo cual para Linux siempre ha sido un desafío histórico. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de Valve para ofrecer un sistema operativo que pueda competir con Windows en términos de rendimiento y compatibilidad con una amplia gama de juegos y hardware, incluido la PC. Será interesante ver cómo evoluciona este proyecto y si finalmente logrará cambiar la dinámica del mercado. Fortnite está de vuelta en los dispositivos móviles. Después de una larga ausencia, Epic Games ha relanzado el popular juego a través de su nueva Epic Games Store móvil, que ya está disponible en todo el mundo para Android y en la Unión Europea para dispositivos iOS. El regreso de Fortnite a iOS no ha sido fácil. Desde 2020, Epic Games ha estado en conflicto con Apple y Google debido a las tarifas que estas compañías imponen en las compras realizadas a través de sus tiendas de aplicaciones. Este conflicto es la razón principal por la cual Epic Games Store para dispositivos Apple solo está disponible dentro de la Unión Europea. Este lanzamiento limitado ha sido posible gracias a la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, DMA, que ha sido crucial en la lucha de Epic contra Apple. Tim Sweeney, CEO de Epic Games, incluso ha criticado a Apple por intentar imponer una nueva tarifa del 15% a las tiendas de aplicaciones competidoras, calificando esto de basura ilegal. Epic Games no solo ha tenido que enfrentarse a Apple, sino también a Google. Ambas compañías han hecho que el proceso de instalación de la Epic Games Store en dispositivos móviles sea complicado, con múltiples pasos y configuraciones confusas que desmotivan a los usuarios. Según Epic, estas tácticas han sido implementadas intencionalmente para limitar la competencia. Ok, eso dicen desde Epic Games, pero ahora resulta que Epic Games no se detendrá solamente con tener su propia y única tienda, ya que también están colaborando con tiendas de aplicaciones de terceros para lanzar sus juegos en múltiples plataformas. Por ejemplo, han comenzado a ofrecer sus juegos en AllStore para usuarios de iOS en la Unión Europea y planean expandirse a otras tiendas como Aptoide y OneStore. Tim Sweeney dijo lo siguiente. La marea está cambiando y el ecosistema móvil finalmente se está abriendo a la competencia. Agradezco a la Comisión Europea por hacer posible este lanzamiento, haciendo posible que los usuarios de iOS en la Unión Europea y todos los usuarios de Android ahora pueden acceder a la Epic Games Store, al igual que los usuarios de PC y Mac. Vaya, creo que le faltó agregar algo como... Ahora ya no tendremos que pagar esas odiosas comisiones por micropagos y todo ese dinero será completamente nuestro. ¡Muajajaja! Microsoft ha anunciado una actualización sorpresiva en el formato de archivos FAT32 con la última versión 27.686 de Windows 11 Insider Preview. Este cambio aumenta el tamaño máximo de la partición para volúmenes FAT32, pasando del límite anterior de 32 GB a un mucho más generoso límite de 2 TB. Windows ha permitido la lectura de particiones FAT32 de hasta 2 TB, pero no ofrecía una manera sencilla de crearlas. Con esta actualización, los usuarios podrán formatear unidades de hasta 2 TB en FAT32, utilizando una simple línea de comando, lo que simplifica el manejo de dispositivos de almacenamiento más grandes bajo este sistema de archivos, que, aunque es antiguo, aún siguen siendo ampliamente utilizados. Es importante destacar que, aunque el tamaño de particiones ha aumentado, el límite de particiones de archivo individual de 4 GB en FAT32 aún permanece sin cambios. Este es uno de los principales inconvenientes del formato FAT32, en comparación con alternativas más modernas como ex-FAT, que no tiene esta restricción de tamaño por archivo. El sistema de FAT32 tiene sus raíces en los primeros días de Windows 95, y sigue siendo relevante hoy en día, especialmente para dispositivos como cámaras digitales, discos duros externos y unidades flash que no son compatibles con sistemas de archivos más recientes. La decisión de Microsoft de ampliar el tamaño máximo de partición ofrece a los usuarios mayor flexibilidad al trabajar con volúmenes de almacenamiento grandes en FAT32. Por ahora, este límite ampliado de particiones FAT32 está disponible solo para usuarios de Windows 11 Insider Preview, pero es probable que se haga accesible para todos los usuarios de Windows 11 en una futura actualización. La ampliación del tamaño de partición en FAT32 es un paso muy positivo, ya que esto responde a las necesidades de los usuarios que aún dependen de este formato, por su compatibilidad con una amplia variedad de dispositivos. Sin embargo, mantener la restricción de 4 GB para archivos individuales limita su utilidad en muchos casos, lo que hace que opciones como ex-FAT sigan siendo más atractivas para aquellos que manejan archivos de gran tamaño. Para terminar, tengo tres noticias relacionadas que las uniré en un solo bloque. Huawei está trabajando en un nuevo chip de inteligencia artificial llamado Ascend 910C. Este chip es parte del esfuerzo del gigante chino por competir contra NVIDIA en el mercado asiático de procesadores de IA. Huawei ha estado probando este chip con grandes empresas chinas como ByteDance, Paidu y China Mobile para tratar de evaluar su rendimiento. Y según informes, el Ascend 910C podría igualar o incluso superar el rendimiento del chip H100 de NVIDIA. Este movimiento parece ser una respuesta a las restricciones impuestas por Estados Unidos, que han limitado la exportación de tecnología avanzada a China, ya que NVIDIA hace poco había lanzado chips de IA específicamente para el mercado chino, pero estos no cumplían con las expectativas del país asiático, ya que estaban limitadas en rendimiento y recortadas en muchas especificaciones. Ante esta noticia, clientes potenciales ya están haciendo sus pedidos a Huawei por más de 70.000 chips, lo que podría traducirse en un valor de 2.000 millones de dólares para la empresa. Aunque Huawei no ha revelado todas las especificaciones del Ascend 910C, se sabe que su predecesor era un 80% más eficiente que el Ascend de NVIDIA en tareas de entrenamiento de IA y un 20% más potente en ciertas tareas de inferencia. Si el Ascend 910C mejora significativamente estas cifras, podría suponer un avance importante para Huawei en la industria de chips de inteligencia artificial. Por otro lado, SoftBank, el conglomerado japonés, está en pleno desarrollo de su proyecto llamado Izanagi, un ambicioso esfuerzo por crear procesadores de inteligencia artificial que compitan directamente contra NVIDIA. Inicialmente SoftBank planeaba utilizar la fundición de Intel para fabricar estos chips, pero recientemente cambió a TCMC, debido a preocupaciones sobre la capacidad de Intel para cumplir con las demandas de producción. Este cambio es otro golpe más para Intel que ya ha enfrentado varios desafíos últimamente. SoftBank planea invertir hasta 100 mil millones de dólares en este proyecto, con la intención de replicar el ecosistema completo de NVIDIA, desde el diseño de chips hasta los centros de datos y el software. Quiere tener su propia réplica. Además, en julio SoftBank adquirió Graphcore, una empresa británica de diseño de chips de IA. Sumando esto, más las acciones que SoftBank adquirió en ARM por un valor de 32 mil millones de dólares en 2016, la empresa japonesa está reforzando su presencia en la industria de semiconductores para inteligencia artificial. Mientras tanto, otro duro golpe más para Intel. Tras la cancelación del contrato con SoftBank, Intel ha vendido sus acciones en ARM para tratar de salir económicamente a flote después de tantos problemas que le ha sucedido en estos últimos meses. Este movimiento ha reducido la presencia de Intel en el sector de procesadores para inteligencia artificial, dejándolo atrás en la competencia de procesadores para IA. Y ya por último, Ola es una empresa automotriz India y actualmente está incursionando en el desarrollo de chips de inteligencia artificial. La compañía planea lanzar el primer chip de IA diseñado en India para 2026, utilizando la arquitectura ARM. Babish Agarwal, director ejecutivo de Ola, ha destacado la importancia de que India desarrolle su propia tecnología de IA, en lugar de depender de fuentes externas. La empresa India está trabajando en varios chips de inteligencia artificial para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, el chip llamado Body 1 estará diseñado para manejar modelos de lenguajes grandes y se lanzará en 2026. Otro chip, el Body 2, estará destinado a cargas de trabajo de IA de alta gama y se espera su lanzamiento para el 2028. Además, la empresa planea usar sus chips en futuros vehículos eléctricos, que posicionará a India como un jugador emergente en el desarrollo de tecnología de IA avanzada. El ejecutivo de la empresa comentó lo siguiente. Nuestro objetivo es superar los límites del rendimiento de los chips de IA para 2028. Se trata de un proyecto audaz y ambicioso, pero estamos comprometidos a entregar nuestro primer chip de IA para la India para 2026. Huawei, SoftBank y Ola están invirtiendo significativamente en desarrollar sus propias soluciones de IA, ya sea para reducir la dependencia de proveedores externos o para tratar de competir directamente con gigantes tecnológicos ya establecidos. Este impulso hacia la innovación local y la diversificación de fuentes de tecnología subraya un cambio importante en la industria global de semiconductores. En mi opinión, parece que varias empresas de todo el mundo han decidido dejar de depender de NVIDIA, para todo lo que tenga que ver con el desarrollo de IA. Actualmente, NVIDIA se encuentra en el top de ranking de las empresas más valiosas del mundo, llegando incluso a superar a la propia Apple. Si a estas empresas les va bien desarrollando sus propios chips de IA, tal parece que a NVIDIA le dejará de llover el dinero más pronto que tarde. Bueno, al fin terminamos. Recuerden que subiré un video como este cada fin de semana para mantenerlos al tanto con lo mejor de la semana. En el comentario fijado encontrarás una lista de productos recomendados de AliExpress. En ella encontrarás una gran variedad de componentes con las mejores ofertas y también tendrás cupones de descuentos exclusivos para ti. Si algún producto ya no está a la venta o se agotó, no te preocupes que estaré actualizando la lista constantemente cada semana. Échale un vistazo por si te interesa. Por cada compra que hagas con uno de mis enlaces referidos, yo ganaré una pequeña comisión que será destinada para traer hardware económico de PC al canal. Si quieres ayudarme a traer más componentes económicos al canal para hacerles una review, puedes unirte como miembro del canal. Solo será un dólar al mes. Esa es la única tarifa que tengo para los miembros. Pedir más de eso ya sería un abuso. Espero que la comunidad crezca lo suficiente como para que el canal empiece a ser sustentable por sí misma. ¿Me regalas un like y un comentario? Gracias. Ya de paso suscríbete y revisa mis otros videos ya que YouTube no está notificando cada vez que subo un video. Eso es todo. Nos vemos.